Y ahora sí, ya tenemos preparado el modelo, tenemos la URL, tenemos el App Inventory, yo ya he hecho un modelo, ¿vale? Que explica un poco cómo es la interfaz, la interfaz tiene un webweaver, puesto un horizontal arrangement, que va a tener tres etiquetas, en este caso tres, porque le distingó tres cosas, en el vuestro va a tener dos. Y tres campos de texto, en este caso eran para el porcentaje de lince, porcentaje de log y porcentaje de tigre. Llego un botón para clasificar y un control que vamos a poner ahora. Entonces, voy a meterme en App Inventory y me voy copiando del propio proyecto que hice, ¿vale? Entonces, tenemos App Inventory, me voy a dejar abrir dos instancias de la página, si no me pregunten, le digo sí. Y esta la pongo aquí. Y le voy a poner a esto, nuevo proyecto, detector, icebergs. Aceptar. Vale, que me voy a quedar por esto y me voy copiando, lo primero que hago siempre, disposición horizontal, centro, título, icebergs. Y me voy copiando de mí mismo. Tengo que poner un webbiver que está en, aquí, el visor web, lo tengo en español, me da igual. Y esto, voy a dejar el nombre del visor web 1, alto, ajustar al contenedor y alto, ajustar al contenedor. Me va a ocupar todo. No sé si aquí me ocupa todo. Voy a ver. Sí. Ahora voy a poner un horizontal arrangement. Aquí abajo. Ahí. Ahí. Y esto va a ocupar alto, el 10% y ancho, ajustar al contenedor, ¿vale? Y luego tengo el botón para clasificar que va abajo. Voy a poner aquí un botón. Y el botón se le voy a poner un nombre. Cambiar el nombre. B, clasificar. B para que sepa que hay un botón y luego el nombre del botón. ¿Vale? Ahora, y aquí voy a poner el texto. Clasificar. Y ahora las etiquetas. Tengo que crear, en este caso, dos etiquetas. Una. Luego un campo de texto. Perdón. Otra etiqueta. Otra etiqueta. Y otra etiqueta que no me cabe. Así que voy a cambiar esto de iceberg. Y esto va a ser, no iceberg. Voy a poner no, que ocupa menos. Esto se va a llamar, esta primera se va a llamar, etiqueta iceberg. Esta se va a llamar, etiqueta no. Este se va a llamar, valor de iceberg. Porque de ahí ve que es el valor que me dé la guía. Y luego otra etiqueta. El texto de este va a estar vacío. Pongo. Voy a hacer una cosa con la disposición horizontal que es central. Aquí hay una etiqueta, aunque no se vea, ¿vale? Y luego otra etiqueta, que va a ser, valor de nuevo. ¿Ok? Y esto va a tener texto. Esto se va a rellenar cuando reciba los datos. Yo voy a hacer la foto aquí, en el web river. Lo va a mandar a IA y me va a devolver. Ahora, lo más importante, aquí está la extensión, ¿vale? Importar extensión. Lo podemos importar desde internet o... Muy bien, la extensión la tengo. Aquí. La importo. Y cuando la importe, si funciona todo bien, ya puedo usarla. Es un control no visible que tengo que arrastrar aquí para que funcione. ¿Vale? Lo pongo aquí. Está no visible, pero está. ¿Ok? Y ahora el código. Bloque. Pues cuando haga clic en el botón clasificar. ¿Qué tiene que pasar? Que llame a la clasificación, que supongo que estará aquí. Classify Video Data, digo yo. ¿No? Llamo a que clasifique. Ah, me he equivocado. Miren. Aquí, en el... Este chivo del machine y match crossifier, tenéis que darle el modelo URL. Que para esto vale la URL, para que él sepa dónde está el modelo. El web river es el único que hay. ¿Vale? Y ahora ya está configurado. Ahora sí. Ahora me voy a bloque. Le digo, cuando haga clic en el botón clasificar, mande clasificar de lo que haya hecho la foto. ¿Vale? Y lo de lo que está en la pantalla. Y ahora viene la parte un poquito más larga que es, cuando esto va a mandar el sistema a la nube. Y cuando ya termina de clasificar, tengo que rellenar las etiquetas. ¿Vale? Entonces, poner vn o texto, porque es el texto que quiero cambiar, como redondear matemáticas. ¿Qué es un número lo que te devuelve? ¿Qué número tengo que redondear? Pues, eso te devuelve una lista. Una lista que tiene clave, iceberg, un número y la otra clave, otro número. Eso es una biblioteca, diccionario. ¿Vale? Dicionario. Pues saco qué datos saco el diccionario. Obtener el valor para la clave. ¿Y qué clave es? Pues la clave es la que yo le he puesto aquí. Iceberg. No, iceberg, cuidado con las mayúsculas. ¿Vale? Con texto. Iceberg. En el diccionario, resultado. Y no pone no encontrado. Y ahora duplico esto. E, v, no, no. V, iceberg. El valor de no, e, el valor de no, iceberg. Es la otra etiqueta. ¿Vale? Pues ya estaría hecho. Ahora lo voy a poner en el móvil. Y va a funcionar. Lo que pasa es que, claro. Solo va a haber una parte. Y va a funcionar. Lo que pasa es que, claro. Ahora vais a ver una parte. Y va a haber una parte. Y, v, y, v, y. Y, v, y. V, y. V, y, v, y. Conectar, hay companion, scan qr code, y da el rollo este, lo tengo que hacer, obviamente lo tengo que hacer con la foto que tengo aquí, ya está, vea sale el de esto, voy a ver una foto que no tiene iceberg, la foto no es regular, pero bueno, clasificar, va a tardar un poco, tarda más de la cuenta, pero lo está haciendo, os aseguro que lo está haciendo, veis me da iceberg 98 y dos que no, esto porque tiene una parte muy blanca, entonces esto no me vale, pero, a ver si me explico, funciona el sistema, vale, dice que es un iceberg, esto también, esto si, esto vamos, pero como tiene partes blancas, esto da 100, entonces, claro, si yo meto una foto de esta, de no iceberg, esto lo tiene que detectar el tirón, como no iceberg, vale, porque se lo metió en el modelo, bueno, pues esa es la idea, vale, y ya está, os dejo hasta aquí al final, para que veáis como va, lo podéis pausar y usarlo. Gracias. 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 Gracias.